Hola, me llamo Rosa, para vos, revivir la casa. Y esa cara, y esa cara, y esa cara, que para esa de una boca. Vivo, por favor no me hagas miras, no me gusta tu barriga. Soy muy fea, soy muy fea, soy muy fea, presentame alguna amiga. Señorita, señorita. Buacha, yo te saco a la bombacha, ojalá tu molacha. Y esta noche, y esta noche, y esta noche, se te va a cambiar la racha, seguro. Y todo rima, todo rima con mamá, todos los bolsos riman de casualidad. Flaca, no me tire la resaca Nadie puede ser tan rata Cuanto hermana, cuanto hermana, cuanto hermana Ni te hablábamos de plata Ay, 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 ay Y todo rima, todo rima por mamá Ay, 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 qué fatalidad Todos los versos riman de casualidad No, 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 no